El escuadrón anti-fleteo de la policía capturó a 27 personas por fleteo y hurto en Medellín. Entre los capturados se encuentra alias Dani, presunto integrante del grupo criminal La Viña y señalado por las autoridades como el encargado de marcar a las víctimas en los centros comerciales. En los operativos contra el fleteo fueron capturados tres presuntos integrantes de los datos. El grupo se dedica al hurto a usuarios de entidades financieras. Que tienen injerencia y actividades delictivas en Laureles y en el poblado. Permitió que identificáramos, judicializáramos y capturáramos a alias Barney, alias Covis y alias El Dragón. Responsables, repito, de una serie de hurtos calificados y agravados mediante intimidación con armas de fuego. En esta operación el escuadrón anti-fleteo también capturó a 18 personas más en el poblado, Belén, Laureles y La Candelaria. Se materializaron nueve capturas por hurto calificado y agravado. Nueve capturas de las 27 en total que fueron en flagrancia momentos antes, durante o después de la ocurrencia de este tipo de hurtos que venían afectando al sector del poblado, Laureles, Belén y Candelaria. Por el delito de hurto a personas han sido capturados 423 personas en el Valle de Aburrá, 343 en Medellín.